Y continúa la búsqueda del mono capuchino que presuntamente escapó de una zona residencial. El costo de un ejemplar de este especie oscila entre los 8 mil y 160 mil pesos. Puede ser comprada de manera ilegal a través de internet o incluso en el barrio de Tepito. Aquí la información. Para ser dueño de un mono capuchino no se necesita viajar a América Central. Basta tener entre 8 mil y 160 mil pesos. Dar un par de clics en Mercado Libre y hacer la compra. O bien adquirirlo en Facebook o directamente en Tepito. Teniendo los recursos es fácil de comprar. Al colocar en el buscador de Facebook mono capuchino aparecen diferentes ofertas. Entre ellas la de servicios veterinarios Los Cuatitos de Culiacán. Que presuntamente ofrecían una hembra en 150 mil pesos con chip y documentación. Además en su muro ofrecen otras especies silvestres como un lémur y tigres. Mientras que en Mercado Libre la primera búsqueda arroja como resultado la venta de un pequeño mono capuchino en 8 mil pesos. En el corazón de Tepito, un lugar donde el barullo de la música guapachosa se mezcla con las voces de lo fértil a demanda, cerca de la calle de Aztecas, se pueden encontrar desde un búho en 1,500 pesos hasta guacamayas, boas, tortugas, cocodrilos y monos. Inclusive los vendedores pueden mostrar un catálogo de especies a través de su celular. Por lo que un mono capuchino puede llegar a costar hasta 25 mil pesos. Esta semana un mono capuchino fue visto en Lomas Altas y provocó la movilización de rescatistas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha capturado. La Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coincidieron en que es urgente el rescate del mono capuchino, pues podría ser atacado por otros animales. La Secretaría del Medio Ambiente, Tania Muller, señaló que sí hay permisos para tener estos ejemplares, pero que en este caso nadie ha reclamado al animal, informó Eréndira Espinosa.